Afortunadamente hemos tenido jugadores que nos pueden desempeñar distintas funciones, ahora con la gran cantidad de lesionados que hemos tenido y variantes y alternativas vamos a poder tener para formar una línea de tres o una línea de cuatro en el fondo para que nos permita tener un equipo competitivo contra la Universidad de Chile, un partido tan importante como este. Sí, efectivamente cada partido es trascendental y las decisiones que cada uno toma dentro de la cancha son súper importantes porque cada uno con un golpe al balón, con un control, con un pase largo, con una pelea, con una discusión, con un manotazo, con un reclamo, te puede determinar el futuro del equipo. Entonces los pequeños detalles son los que marcan la diferencia y hemos tenido que trabajar justamente con estos pequeños detalles porque nos hemos hecho nosotros mismos goles, nos hemos hecho expulsar y hemos tenido lamentablemente lesiones que han significado tener que modificar, sanciones o tarjetas que nos han obligado a tener que modificar también. Entonces en estos dos partidos que nos quedan el margen de error tenemos que bajarlo notoriamente porque en la última etapa hemos sido nosotros mismos los que nos hemos puesto piedra en el camino para sumar de a tres. Los dos equipos estamos necesitados de puntos, si queremos en las últimas fechas no tener sus sobras, por supuesto que hay que protagonizar y no especular, por lo menos eso es lo que yo siento y además nosotros tenemos en la última fecha libre, entonces con mayor razón para nosotros es importante sumar de a tres, entonces tenemos que asumir ese protagonismo. Confío plenamente en los jugadores, confío plenamente en que van a entrar al recinto deportivo, van a ser el mejor encuentro, que ellos se proyecten y se imaginen desde ya, sabiendo además que se están entrenando bien. Entonces tengo mucha confianza en que la oncena titular que nosotros pongamos el día lunes nos va a representar claramente en la propuesta que queremos para ganar esos tres puntos. Y en cuanto a la propuesta que nosotros es lo que hemos venido haciendo, sin especular, porque siento que en este tipo de partido no se puede especular. Estamos en una zona bien complicada los dos equipos y especular en este encuentro es muy riesgoso, con mayor razón sentimos que como hemos jugado nosotros, en nuestra forma siento que lo hemos hecho bien. ¿Qué es lo que nos ha faltado? Concretar, concretar los buenos momentos que hemos tenido y por supuesto bajar el margen de error, que es donde el equipo rival ha aprovechado justamente para hacernos daño. Estoy confiado, siento mucha confianza en el equipo, a pesar de las bajas que vamos a tener, porque creo yo que la forma que tenemos de jugar ha sido bien interpretada por todos los jugadores y eso me da la tranquilidad de que el día lunes vamos a hacer un muy buen partido. Yo lo proyecto como un partido que tenemos que ganar, un partido que tenemos las herramientas justamente para ganar y la mentalidad de nuestros jugadores está puesta justamente en ganar. No pensamos otra cosa. Principalmente por el juego que nosotros hemos mostrado y principalmente además por los rendimientos individuales que hemos tenido. Afortunadamente, a diferencia de este partido con Neublense, ahora hemos tenido el tiempo primero para recuperar a los jugadores porque tuvieron en 7, 8 días, 3 partidos seguidos con muy poca posibilidad de entrenar, solamente de recuperación. Y ahora han recuperado y hemos estado trabajando en lo táctico para llegar lo mejor posible a este encuentro. En esta fase final del torneo para nosotros se hace imperioso que el margen de error sea bajo y sobre todo con equipos como Universidad de Chile donde se equivocan pocos. Nosotros vamos a tratar de buscar jugar lo más cerca posible a la perfección para que así nos permitan con esa baja margen de error poder ser un equipo intenso, protagonista, constante y protagonizar mediante el juego, mediante la elaboración, profundizar por el medio, por los costados, en nuestro juego y que nuestro juego esté por sobre el sistema táctico del equipo rival y por sobre los jugadores que tenga Universidad de Chile, por supuesto. Tenemos que ser un equipo protagonista más que, indudablemente, uno tiene que utilizar la inteligencia para resolver de buena manera cada vez que tienes la posibilidad de actuar con o sin balón. Entonces, ¿cómo vamos a plantear el partido? Siendo un equipo protagonista, achicando los espacios, presionando y tratando de generar la mayor cantidad de errores en el equipo rival. Entonces, siendo inteligentes a la hora de elaborar, a la hora de defender y a la hora de presionar. Siento que en este partido el que tenga mayor tranquilidad para asociarse, para jugar, es el que va a marcar la diferencia, el que sienta menos la presión de este encuentro. Siento que nosotros llegamos mejor parados, mejor físicamente y psicológicamente. Bueno, el juego aéreo es un factor importante, un factor importante. La rebel es un jugador desequilibrante que puede que no toque el balón durante 89 minutos y en el minuto 90 la toca y hace un gol. Un jugador a tener en consideración y el juego, principalmente, de Universidad de Chile. Seguramente son preocupaciones que todos los rivales de la U han tenido y que ellos, indudablemente, también van a necesitar tener preocupaciones y de las deben tener con respecto a nuestro juego, a cómo nosotros vamos a encarar este partido y a los rivales que ellos van a tener en cuanto a lo individual. Porque saben también que tenemos buen juego aéreo, tenemos buen juego en cuanto a los balones detenidos, al juego colectivo también saben cómo nosotros jugamos. Entonces, aquí va a depender mucho de las respuestas individuales. ¿Quién siente más presión para este partido? ¿Quién llega más entero a este partido? Yo creo que llegamos muy bien parados. Yo creo que llegamos con un segundo aire súper bueno y no me cabe duda que vamos a ser los ganadores de este encuentro.